Madrid Games Week ha ido evolucionando desde su primera edición en 2013, en la que contó con 52.000 personas. Ahora, en su cuarta edición, ha sido la primera vez en la que se han superado las 100.000 personas, llegando a 136.200. Por estas cifras, se puede deducir que cada vez va trayendo más público a esta exhibición de videojuegos. Yo el año pasado no vine, pero ha sido así vine, y siempre es la que cambia porque ha llegado a más gente. Pero bueno, yo de toda la vida, o sea, yo ya tengo ya mis años, pero de pequeñito me han inculcado. El año pasado nos gustó un montón, sobre todo la zona de Retroworld, que es donde más me pilla a mí de cerca, y a mi hijo la verdad es que le encanta, y viene encantado. Hoy se salta del colegio y viene para acá. Las grandes mejoras en los videojuegos componen uno de los porqués de este crecimiento vertiginoso con el paso de los años. Yo creo que está estandarizado más, y pienso que es bueno, porque puede haber cosas como dicen que si no es videojuego, está igual, pero no, o sea, si hubiese bien usado como todo, esto es una maravilla. A mí me gustan los videojuegos, tampoco es que jueguen muchísimo, pero me parece que en su cierta medida les aportan cosas nuevas a los chavales, como espacio visual, estrategia, respuesta, reacción... Me parece que todo en su justa medida tiene su beneficio. Aquí será yo con la pequeña haber tenido eso. Las empresas invierten en ellos, porque cada día aportan cosas nuevas y cada vez presentan más sorpresas para un futuro. Tiendas de productos fomentan este tipo de cosas, como juegos, o sea, las tiendas de juegos. Y en cuanto al público, mayoritariamente la presencia fue de los jóvenes. Gente joven, es lo que estoy viendo. Gente más de mucho tipo, no siempre el mismo perfil, sino diferente. Y hay más gente. Gente de todo tipo, no a la gente que estamos acostumbrados a ver. Un aforo de todo tipo, donde todos ellos tienen en común la pasión por los videojuegos.